En el marco del Día Mundial de la Ayuda Humanitaria, el organismo Visión Mundial, quien ha destacado con su participación en la Costa Caribe en proyectos de acceso al agua potable y promoción de educación, asegura que están promoviendo la resiliencia ante nuevos eventos para que las familias y comunidades se fortalezcan y tengan la capacidad de organizarse. En este tema, ¿qué es lo que buscamos? Que las familias y las comunidades queden fortalecidas en sus conocimientos, en sus capacidades para enfrentar este tipo de situaciones y que no únicamente sea a través del apoyo externo de instituciones como la nuestra, sino que ellos queden con la capacidad de organizarse, de enfrentar situaciones como esta. Si por ejemplo hablamos y creemos que quedaron organizados líderes comunitarios y personas voluntarias que nos podrían apoyar si en una condición necesitan activarse espacios amigables para la niñez, para atender a los niños en un momento que no hay un acceso, pues que las familias mismas y con este liderazgo de los voluntarios puedan ellos mismos directamente atender a la niñez. Y al mismo tiempo, en estos clubes de lectura, pues si se ve interrumpida por alguna razón el tema de educación, pues que también ellos mismos puedan promover espacios de lectura para que el niño no se desfase en el conocimiento. Entonces, eso es lo que consideramos en que las familias sean resilientes ante este evento. Y claro, también prepararse, que es algo pues que también se trabaja en coordinación con el gobierno, prepararse ante la emergencia, tener una ruta donde van a poder acuarecerse, los albergues con condiciones y estos temas. En este sentido, pues es que seguramente estaremos trabajando este foro. Javier Moncada, gerente del programa de Agua Segura del Organismo, dijo que líderes comunitarios y voluntarios deben activarse para ayudar a la niñez y en el caso de verse interrumpida el tema de la educación, ellos puedan promover espacios de lectura para la niñez. Efectivamente, Visión Mundial, además del componente de agua y saneamiento que compartí, también trabaja los componentes de educación, trabajar el acceso a educación de los niños en estas condiciones de emergencia, se trabajaron clubes de lectura. En el caso de los, también trabajamos el componente de protección de niñez, donde ahí evidenciamos pues la situación que vivieron los niños durante la emergencia. Ellos nos pudieron compartir, tanto los niños como su familia, la situación que vivieron durante el huracán. Entonces vemos que son situaciones en que nosotros como institución siempre tratamos de apoyar tanto nuestros colaboradores que están desde las oficinas centrales, pues pudimos asistir en esta emergencia y también se trabajó con personal nuevo desde Ciuna y Bilwi, con que trabajamos y pudimos de manera pues directa conocer esa realidad, realmente una realidad que nos impacta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.